Nicaragua Empresaria, ya regresamos. Estimados televidentes de Nicaragua Empresaria, gracias, buenas noches por estar en sintonía de este programa y por acompañarnos semana a semana en la entrevista central. Esta noche queremos hablar del estado de la minería en Nicaragua. Para ello nos acompaña el ingeniero Pablo Venturo, gerente país de B2Gold, a quien le damos la más cordial bienvenida, y el ingeniero Denis Lanza, vicepresidente de la Cámara Minera de Nicaragua, ya también ha estado en nuestro programa y bienvenido. Gracias, gracias, gracias. Un gusto tenerlo a ambos en el programa. ¿Cómo anda la minería de Nicaragua en este momento? Tal vez comenzamos con usted como vicepresidente de la Cámara Minera. Vea, muy interesante el tema nuestro de lo que es la minería. Nosotros cerramos 2013 con cifras muy buenas para el desarrollo de nuestro país. En la minería metálica fuimos el primer rubro de exportación, alcanzamos los 442.5 millones de dólares, lo que nos indica que aportamos el 17.4% del valor de las exportaciones totales de nuestro país. Eso lógicamente redunda en un beneficio en nuestra balanza de pagos. En producción, en lo que fue minería metálica, nuestro crecimiento fue del 20%, y el valor de nuestras exportaciones fue apenas de un 3%, precisamente por el problema de precios. Comenzamos con un precio alto, terminamos con un precio bajo, y nuestro precio promedio para el valor de las exportaciones fue de 1.400 dólares la onza, el Troy. En la minería no metálica también cerramos con cifras muy alagueñas, cerramos arriba del millón de metros cúbicos de agregados triturados, con un crecimiento del 10% con relación a 2012. Cerramos con arena con un crecimiento de un 12%, en yeso con otro crecimiento del 4 o 5%, y fuimos un apoyo definitivamente para el desarrollo de la construcción en nuestro país, para el desarrollo de toda la industria relacionada con la construcción, y definitivamente sin minería no metálica pues no habría construcción, no habrían puentes, no habrían carreteras, no habrían edificios, etcétera, etcétera. Y aún tenemos capacidades para seguir incrementando nuestra producción para este año, todo depende de la demanda que tengamos en el sector construcción. Es bien importante también establecer el plan de inversiones que realizamos en el año 2013, que acabamos de cerrar. El total de las inversiones fue de 107 millones de dólares, la que sumado a los últimos dos años pues ya andamos en 300 millones de dólares que el sector minero ha aportado al desarrollo de la economía de nuestro país, que es un rubro muy importante, un rubro que está en desarrollo, y definitivamente es estratégico para la vida nacional y para el desarrollo de nuestro país. ¿Y generación de empleo? Generación de empleo, llegamos a 4.500 empleos en total, pero sin embargo alrededor de los 400.500 empleos formales, irán 17.000 a 19.000 empleos indirectos alrededor de la industria. Cerramos con el salario más alto en el sector privado, pues en lo que es minería, cerramos con el doble de nuestro salario promedio nacional, pues que eso lógicamente redunda en el beneficio de nuestra familia, en beneficio de nuestros colaboradores, en su educación, en su estándar de vida, etc. Entonces nosotros seguimos apuntalando precisamente el crecimiento social y económico de nuestro país. Vamos a hablar después de las proyecciones de crecimiento del sector minero para el 2014. Quisiera preguntarle al ingeniero Venturo acerca de las inversiones que ha desarrollado BITUCOL en Nicaragua. Bueno, muchas gracias antes que nada por la invitación. Nosotros estamos muy complacidos de haber sido una parte esencial de este desarrollo mencionado por el ingeniero Lanzas. Somos responsables de cerca del 70% de la producción aurífera del país, lo que nos hace pues una empresa de envergadura en la economía nacional, nos consideramos parte pues del motor económico de Nicaragua. Y todo este logro ha sido posible gracias a las inversiones que hemos hecho para mejorar la calidad de nuestro trabajo, para incrementar la capacidad de nuestras minas en operación, que tenemos tanto en el departamento de León con Mina Limón y en Chontales con Mina La Libertad. Las inversiones han estado orientadas a mejorar producción, a mejorar productividad, a poner en marcha minas nuevas, como es el caso de Mina Santo Domingo, que es una mina satélite, la Mina La Libertad, ubicada a 10 kilómetros de La Libertad, en el municipio de Santo Domingo, Chontales, que inició operaciones en julio del año pasado. En nuestras operaciones hemos invertido también grandes cantidades para mejorar la flota de equipos, ampliaciones de plantas, mejorar condiciones de trabajo para nuestros colaboradores. Y esto ha traído como consecuencia que estemos en una posición robusta para enfrentar estos retos que se nos vienen este año con la caída del precio del oro. Es decir, han hecho mucha innovación tecnológica. Bastante innovación. Yo creo que hemos, con estas inversiones, con el apoyo y el trabajo de nuestra gente, hemos podido poner a Nicaragua en el mapa minero internacional, bajo estándares productivos, operativos, que nada tienen que envidiar a otros países del mundo. Importando equipos de última tecnología. Hemos renovado, por ejemplo, en el caso de Mina Limón, completamente, 100% el equipo de extracción de minas subterráneas, con equipos de control remoto para la extracción del mineral. Hemos tecnificado las plantas de procesamiento, que eran plantas, en muchos casos, operadas manualmente. Ahora tenemos plantas operadas con procesos automáticos, que pueden ser monitoreadas a distancia. Es decir, una serie de inversiones. Y mucha seguridad. Eso es esencial. Eso es parte de nuestro quehacer diario. Cuidar la integridad física de nuestros trabajadores, del personal que ingresa a trabajar en las minas. Mucha de esta inversión ha sido destinada, pues, a mejorar condiciones de ventilación, digamos, soporte de los túneles en donde hacemos acceso a las minas. Hemos cambiado muchas prácticas que eran antes manuales. Ahora son robotizadas, con equipo robotizado, que ha reemplazado, pues, estas prácticas antiguas. Entonces, hemos, por ejemplo, en el caso nuevamente de Minilimón, que ha sido tal vez una de las minas donde hay más innovación, perforado chimeneas que nos van a permitir la inyección de aire frío hasta 300 metros por debajo del nivel de la superficie del suelo, con la misma tecnología que se utilizó en el caso del rescate de los mineros en Chile. En Atacama, en Atacama. Sí, en el desierto, con este problema que tuvimos hace algunos años de los 33 mineros, hemos traído la misma tecnología, en este caso de Australia, que ha permitido perforar estos pozos que nos van a permitir inyectar aire fresco, mejorar las condiciones de trabajo en el subterráneo. Algo que me interesa a mí destacar y que los nicaragüenses vean la diferencia es que aquí a veces algunos sectores critican a las minas o a las mineras porque creen que estamos en los años 1800 cuando aquí se explotaba a los mineros y aquí muchos nicaragüenses perdieron la vida por enfermarse en las minas. Eso ahora prácticamente no existe. No, nosotros, como explicaba, hemos logrado dar un vuelco total a la forma de hacer minería incorporando no solamente inversión, tecnología, innovación tecnológica, sino también mejores prácticas en todos los aspectos que van, desde los aspectos de seguridad, medio ambiente, cuido del medio ambiente, inclusive ya forma parte de nuestro modelo de negocios el tema de relacionamiento con las comunidades. Yo creo que todo este conjunto de nuevas prácticas que nosotros llamamos un modelo de minería responsable nos ha permitido convertirnos en una empresa líder, no solamente a nivel nacional, sino a nivel regional, yo diría hasta mundial. ¿La Cámara Minera está satisfecha en la forma en que sus asociadas, en este caso, Bindu Gold, están trabajando? Claro que sí. Interesante su pregunta. A veces tenemos la mala concepción de comparar nuestra minería actual, minería moderna, con la minería de años atrás. Precisamente nuestra minería de años atrás en realidad era destructiva. Medio ambiente, falta de seguridad, o sea, tecnología completamente arcaica y medio artesanal es alguna. Hoy, precisamente, ha cambiado el modelo minero. Hoy nuestras empresas son responsables con el medio ambiente, responsables con su personal a darle las seguridades y el equipamiento precisamente para que ese trabajo pesado pues le salga un poquito más cómodo, ¿verdad? Y ha transformado completamente todo lo que es la minería. Hoy somos un modelo regional, como decía el ingeniero Venturo, y nada envidiamos precisamente a las minas que están en América del Sur con tecnología muy moderna. Nuestra minería actualmente es una de las más modernas, completamente muy actualizada, no solamente en producción, en calidad, sino también en responsabilidad social. Somos un modelo, definitivamente, y que vamos a tratar de implementarlo en otras áreas. Sí, y uno de los otros aspectos que hay que resaltar es que ahora se habla mucho y se cuida el medio ambiente. Aspectos que antes ni se tomaba en cuenta. Algo interesante, vea. Nosotros estamos preocupados con el uso del mercurio. El uso del mercurio es el que más daño le hace al medio ambiente, a nuestras aguas, a la vida marítima, al ser humano, y se está utilizando o se utiliza como medio de trabajo en nuestra minería artesanal, en las rastras, etcétera, etcétera. Hoy nosotros, con esa preocupación, estamos instalando plantas portátiles modernas para atender al pequeño minero. En Bonanza hemos instalado dos, estamos instalando la otra para tener tres plantas beneficios en el norte del país. En la libertad estamos por instalar una precisamente para atender a ese pequeño minero y eliminar el uso del mercurio, darle esa ayuda precisamente para que también ellos sean amigables con el medio ambiente. Este es un proceso largo, pero ya iniciamos, que es lo más importante. Ya estamos despertando conciencia y es parte de nuestra responsabilidad social, empresarial, como gremio, de llevar toda esa tecnología que nosotros estamos disfrutando también al pequeño minero. Quisiera preguntar yo de un aspecto que usted mencionó y es la relación con la comunidad y que ahora trabajan más de cerca con la comunidad. Explíquenos respecto a eso. Exacto. Bueno, el tema de relacionamiento con las comunidades en donde opera B2GOL es parte medular ahora de nuestro quehacer, de nuestro negocio. forma parte ya integral de nuestro modelo de negocios y nosotros, digamos, en cada uno de nuestros proyectos en Nicaragua, tanto en las minas en operación que tenemos como en los nueve diferentes proyectos de exploración a lo largo y ancho del país, tenemos formas de mecanismos, de diálogo con la comunidad para determinar cuáles son, en conjunto con ellos, los principales temas que merecen atención desde el punto de vista social. Nosotros, en este proceso de diálogo, establecemos prioridades y también ponemos sobre la mesa aquella parte en la que nosotros vamos a sacar adelante esos proyectos. Tenemos mecanismos que van desde procesos de consulta, mesas de diálogo, como en el caso de Emine Limón, por ejemplo, y nuestra ayuda social, eso sí, está centrada en tres ejes fundamentales, que es temas de salud, temas de educación y temas de desarrollo de pequeños y medianos negocios, que es lo que estamos promoviendo en cada una de las minas. En el caso reciente de Emine Limón, hemos creado 37 nuevos, pequeños y nuevos, pequeños y medianos negocios para la población de Emine Limón, que es una población altamente dependiente de la industria minera. Hemos querido diversificar este enfoque y ya hay 67 jefes de familia beneficiados con estas 37 pymes. El mismo caso, tenemos en La Libertad, en donde hemos orientado estas iniciativas a proyectos e ideas emprendedoras para jóvenes que van desde panaderías, talleres de costura, que en algunos casos ya están proveyendo. Se siente más el impacto de la inversión en la comunidad. Sí, los hacemos parte del negocio nuestro, porque en muchos casos ellos brindan servicios, bienes a la empresa. Entonces, eso les va a permitir a ellos entrar en una lógica, en una dinámica económica que esperamos en el largo plazo alcance la sostenibilidad. permítanme ir a unos importantes mensajes de los patrocinadores que hacen posible este programa y regresaremos para continuar hablando de el sector minero de Nicaragua. No se vayan. Nicaragua Empresaria. Ya regresamos. Nicaragua Empresaria. Nicaragua Empresaria. Nicaragua Empresaria. Nicaragua Empresaria. Nicaragua Empresaria.